¿Qué es la visión de un equipo grande como es el Barcelona, uno de los más grandes? ¿Cómo ves este tipo de mercado? Es un mercado donde las oportunidades son infinitas. Nosotros llegamos aquí hace seis años cuando creamos la oficina en Hong Kong. Empezamos, éramos cuatro o cinco y ahora ya somos 17 personas. Y no es por casualidad que vamos creciendo, sino que vimos la oportunidad y fuimos de los primeros clubes en implantarnos aquí. Te diría que propiedades deportivas en general. Pero la visión aquí, en Asia, es completamente diferente depende de donde vayas. Ahora, hablando de China concretamente, hay varios factores que nos movieron a hacer cosas aquí. Primero, evidentemente, por un tema de equipos de fútbol, los partners a nivel comercial eran una pata importante. Después nos unimos al sueño de Xi Jinping y de China, que querían ser una de las mejores potencias a nivel de fútbol. Por lo tanto, ellos lo harán. China lo hará de una forma u de otra. Es una cuestión de tiempo. Y nosotros queremos estar en este sueño de China, con lo que ayudamos a este país a intentar desarrollar el fútbol de otra manera. Pero pareciera, de repente, que hablar de un producto como Barcelona es sencillo de vender. Al final del día tienes al mejor jugador del mundo, tienes una infraestructura impresionante, hay contratos estacionales, las mejores ligas del mundo. Pero de repente, ¿cómo es llegarle a un mercado, específicamente hablando de China, que quieras que no, es algo más cerrado? Es complicado, no os voy a engañar. De hecho, las estadísticas están allí. Hay pocos clubes que tengan realmente éxito. De hecho, nosotros, con toda la humildad del mundo, somos de los mejores, si no el mejor club en China. Pero en China, el biggest challenge es intentar introducir la cultura del deporte, primero, y después la cultura del fútbol. Por eso nosotros creamos las escuelas, por eso nosotros hacemos toda la estrategia de marketing que hacemos y tal, porque nosotros queremos hablar de fútbol, no de negocio solo. Cuando tú comparas China con Estados Unidos, por ejemplo, o con Europa, en Europa verás que el mercado del fútbol es muy maduro. En Estados Unidos es muy maduro y competitivo. En China está todo por hacer. Por lo tanto, hay dos visiones de aquí. O, ostras, es muy difícil y no vamos a tener éxito, o no hay nada, vamos a construirlo todo. Hemos optado por la segunda. Pero sí que es verdad que eso es un long term. No es llegar a China y tener éxito, sino tienes que ir haciendo cosas, y lo estamos haciendo desde hace seis años. En ese sentido, no como negocio con el marketing es importantísimo, sino que es fundamental para llegarle a este tipo de mercado. Tenemos este tipo de experience, el Barça Experience, ¿cómo es desarrollar este tipo de cuestiones como tal para la cultura china, para crear esa base de aficionados que más adelante serán los consumidores? O sea, nosotros tenemos una base de fans en China, de Barça, lo que nosotros llamamos core fans, de 47 millones de personas. Cuando tú ves 47 millones, es más que la población de España. Entonces, te das cuenta del volumen del mercado. Entonces, cuando nosotros lanzamos a cualquier acción aquí, sea a nivel digital, a nivel offline, como el Experience, el museo, a nivel de academies, a nivel de cualquier cosa que hacemos, vamos primero a atacar a estos fans porque les queremos dar un trozo del Barça, ¿no? De llegar a ellos de alguna forma. ¿Por qué? Porque el Camp Nou está a 10.000 kilómetros de aquí. Leo Messi está a 10.000 kilómetros de aquí. Y nosotros tenemos, all over the world, 300 millones de fans, pero solo, te diría, el 3% puede ir al Camp Nou. Entonces, ¿qué hacemos con 290 y tantos millones de fans que quieren ver Barça y que no pueden hacerlo? Entonces, nosotros optamos por la estrategia de offline y online para primer comunicar con nuestro core fan. A partir de aquí, en China, tenemos el reto de ampliar la base de fans a lo que son los fútbol fans, los sport fans, y después, en China, lo que es muy importante son los entertainment fans. ¿Por qué? Porque en China se mueven más por el espectáculo que por el deporte en sí, porque, como te he dicho antes, la cultura del deporte no está bien arraigada desde bien pequeñitos. La gente china lo que hace es estudiar. Quieren ser los mejores en varias cosas, a nivel académico. Hay una cultura en China que se piensa que, para ser un buen futbolista, tienes que leer muchos libros, ¿no? Cómo hacer el pase, cómo chutar. Entonces, nosotros, la cultura latina, en México en vuestro caso, en España, es de jugar a fútbol. Tú aprendes jugando. Pues esto es lo que tenemos que construir junto con la gente de China. ¿Y cómo es? Es diferente el mercado chino, el mercado latinoamericano. Tengo una pregunta más por el tema de la sede de Latinoamérica. ¿Latinoamérica cómo lo ve de repente el Barcelona? Obviamente no es los millones, es imposible pensar que es chino, ¿no? Pero, ¿cómo ve el mercado latino, un club alternado como ustedes? El mercado, o sea, nosotros cuando llegamos a China, o sea, tenemos un tema cultural y un tema de lengua, una barrera difícil de saltar, ¿no? Cuando vamos a Sudamérica o Centroamérica, o incluso Norteamérica, la barrera es mucho menor. Hay, por tema de historia, aquí te diría que la Premier League en Asia es muy fuerte, pero la liga en Sudamérica es muy fuerte, ¿no? Entonces, las barreras de entrada para nosotros son menos. Dicho esto, la cultura latinoamericana, el fútbol forma parte del día a día. Entonces, competir con Chivas con América, o competir con Corinthians o Flamengo, o competir con River Plate o Boca Juniors, para nosotros es difícil, porque es muy complicado que la gente cambie de club. Esto no pasa, ¿no? Cambias de mujer, cambias de apartamento, cambias de... Pero el club sigue siendo tu club. Aquí en China y en Asia en general, como no tienen esta cultura local tan fuerte, es más fácil para nosotros crecer. Dicho esto, Latinoamérica, yo tuve la oportunidad de vivir muchos años ahí, es un mercado apasionante, a nivel de cultura de fútbol, no tanto a nivel de negocio. A nivel de negocio aún estamos que madurar, tenemos una oficina en Nueva York que desde ahí centraliza toda la operación, tenemos partners regionales, tenemos muchas escuelas en Latinoamérica, y te diría que el club, como club, hay 10 países estratégicos que nosotros hemos identificado, donde está Estados Unidos, pero también está México y Brasil como las prioridades. Y ya, pero por último, agradeciendo el tiempo, Jordi, aquí en China, ¿qué tan valiosos de repente son los socios comerciales, el tipo de eventos como este, para conocerse, para buscar ese networking? Porque, como te digo, igual habla uno de Barcelona, sería como sencillo, entre comillas y pues es que Barcelona, donde lo pongas, todo el mundo lo consume, pero este tipo de situaciones, ¿qué tan importantes son para poder incrementar este mercado? O, como dices, ya pasarse bien en este mercado. Este es evento, tú dices, este tipo de eventos. No, nosotros venimos aquí porque, o sea, nosotros somos de Barcelona, quiera eso o no, tenemos una oficina en Hong Kong con casi 20 personas y los manejamos todos desde allí, pero estos eventos siempre son útiles para conocer a gente y networking. Mucha gente nos pregunta cómo hacemos las cosas y otra gente nos pregunta qué podemos hacer juntos porque ellos tienen más experiencia, ¿no? Entonces, a nivel comercial, estos eventos para nosotros no nos representan gran valor, pero sí a nivel de todo lo que es imagen y exchange experience, ¿no? Tanto a nivel de media como a nivel digital, como a nivel de academias de fútbol, etc. Siempre es bueno rever a los amigos del fútbol, sean este o otro tipo de eventos, porque tenemos muchas cosas que compartir.